Almario hace parte del tremendo trabajo musical californiano Jazz on the Latin Side All Stars que coordina José Rizzo y dirige musicalmente el flautista cubano-californiano Danilo Lozano. José Rizzo es uno de los mejores locutores que hay ahora en California, en la estación, una de las mejores estaciones de jazz que hay en Los Ángeles. El show de la radio se llama Jazz on the Latin Side. Jazz con sabor, se puede decir Jazz con sabor latino, ese es el nombre. Entonces él invitó a músicos que él conocía, que él tocaba los discos de él en la estación. ¿Por qué no hacemos una noche para celebrar el aniversario, el décimo aniversario de mi programa? Y lo hicimos en un lugar muy bonito que tiene el nombre BB King. Fuimos ahí, se llenó el lugar. Entonces una compañía que se llama Cube Up vino, grabó esa noche y sacó dos discos. Después de eso, surgieron otras invitaciones a otra gente que estaba, vengan y toquen aquí, vengan y toquen aquí. Así se formó el grupo hasta el momento en el cual tenemos ya cuatro grabaciones. Y siempre que tocamos juntos es una celebración. Siempre lo que es la colonia brasileña, los músicos brasileños y los músicos cubanos, siempre he tenido gran afinidad con ellos, siempre me han llamado a tocar con ellos. Y en esta oportunidad, Sergio Méndez, cuando estaba grabando su último disco, me dice, justo quiero que vengas y toques la flauta en uno de estos números que estoy haciendo. Me dice, sí, cómo no, cómo no. Y tremendo abrazo, cómo no, y celebrando y hablando de Colombia, de la costa del Caribe. Y bueno, sale el disco y no sé, por coincidencia, el mismo número donde yo toco la flauta, Canta Juanes. Y es un disco que se llama Encanto. Y vamos ya, y vamos ya, yeah, y vamos a volar por el mundo, como no sabes enamorada. Orestes Virató, un gran timbalero de Camagüey, Cuba, que también vivió por mucho tiempo en Nueva York. Y él y yo nos conocimos precisamente en esa época cuando yo tocaba en Nueva York, al principio de los 70, él estaba allá y era parte de la orquesta de Barreto, y tocábamos, alternábamos. Cuando yo tocaba con, inclusive a veces Barreto tocaba, yo tocaba con Ismael Rivera, o con Mongo, a veces yo hacía suplencias con Tito Puente también, o Machito, y él estaba tocando. Después pasó a ser un grupo que tenían que se llamaba Los Quimbos, también con ese grupo. Después tuvieron otro grupo que se llamaba La Típica 73, Orestes Virató. Entonces él se fue después a tocar con Santana, a San Francisco. Y cuando yo me fui para California, eventualmente nos reencontramos en la orquesta de Cachao. Cuando hicimos el disco de Master Sessions, Virató estaba ahí, yo estaba ahí. Entonces ahí empezamos a viajar con Cachao, a grabar con Cachao. Todas las últimas grabaciones de Cachao, Orestes y yo las hicimos. Entonces este año recibo una llamada de Orestes que me dice, justo por primera vez en mi vida voy a hacer un disco. Y yo dije, ya era justo y necesario que Orestes Virató hiciera su propio disco. Y me dice, quiero que tú participes. Como te digo, Dios me ha dado a favor con los cubanos, brasileños. Y me dice, yo quiero que tú toques el saxofón y te toques la flauta. Y le dije, no vas a invitar a un cubano que venga. No, 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 yo quiero que tú seas el que toques. Entonces hicimos ese disco y quedó muy bonito. Es uno de los discos que en realidad me gustó la producción, los arreglos, de la manera que Orestes está tocando, de la manera que el ritmo, todos los músicos que él usó en esa grabación, de verdad que es una buena obra. Está siendo un disco de música cubana bailable, pero tiene el sentido ese fuerte de Cuba, de aquella época dorada de Cuba. Y también como vivió en Nueva York, también tiene ese aspecto de esa cosa de Nueva York. Y entonces grabamos unos temas muy, muy bellos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!